Que show mi gente, aquí su compita David Bernal Están viendo las escenas exclusivas del detrás de cámara de Labios Cereza Adveto con mi compita Marco Soliano para que lo esperen Puro hotel Pues les voy a comentar un poquito de como se hizo la creación de esta rolita Pues más que nada son historias recopiladas de cosas que he pasado De anécdotas, de todo Y pues lo junté en una sola rola Y quedó algo bien Y luego ya lo hablamos con la empresa bien Vimos que show, les dije no pues, que onda, que hay que hacer Con mi compa Marco Y le dimos, y se hizo algo bien Entonces David Bernal y yo tenemos una muy buena amistad Ya llevamos tiempo hablando y queriendo hacer un pletito Este, mi compa Alejandro, Theo Records, nos juntó Y fue como salió Labios Cereza Dímelo Rey Labios Cereza Ojos de luna Y esto es The Records Quiero agradecerles a toda la familia de The Records por el apoyo que me han dado A mi familia, a todo el apoyo que me han dado los fans Las fans, muchas gracias por todo en serio Ya saben que esto lo hacemos con todo el gusto Para que esperen, Labios Cereza A ver todo con mi carnal Marco Soriano Y el nuevo disco de su compita internet Group The Records